¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Por aquí les traigo este libro, cuentos de ajedrez alrededor del tablero Es una recopilación de una cantidad de cuentos muy interesantes Pero antes, no olviden, como de costumbre Suscribirse al canal, activar la campanita para disfrutar de todos nuestros videos Cuentos de ajedrez alrededor del tablero Es una recopilación de cuentos de verdad bastante interesante Sin embargo, yo destacaría dos cuentos de este libro Uno es La Celada India de Rey La Celada India de Rey de Hilbert con Terix A todos los que les gustan las novelas de espionaje Bueno, aquí trae un cuento, un cuento largo Donde trae el desarrollo de toda una configuración de detectives, de espías Mientras se juega la partida de Fischer contra Letelier En la Olimpíada de Leipzig, Alemania 1960 Mientras están jugando ellos Se produce todo un aparataje de espionaje Y se llama La Celada India de Rey Porque sencillamente El que nosotros todos pensamos en el relato Que es el que va a caer atrapado Por Occidente Resulta que es todo lo contrario Todo se ha planificado de una forma Donde el conspirador que uno piensa Que va a caer atrapado Resulta que es lo contrario Es el que prepara todo el aparataje Para capturar a su contrario Bueno, toda esta historia se desarrolla Jugada a jugada Mientras se juega la partida de Fischer Contra Letelier En la Olimpíada de Leipzig, Alemania 1960 Y se ve el gran tablero de ajedrez mural En donde van desarrollando las partidas Y cada jugada va acompañada de diálogos De proposiciones Y hasta que finalmente En el último, en el momento de hacerse el desenlace De la famosa partida de Fischer Letelier Pues también hay el desenlace De esta historia La Celada India de Rey Que de verdad está muy bien narrada Excelentemente De Giver Conterix El otro cuento interesante Que está acá en este libro Es el que abre el libro El primero de todo Que es La cuestión de la dama En la variante Max Lange De la defensa francesa El autor Abelardo Castillo Nos trae este interesantísimo cuento Donde se relata un crimen perfecto Una mujer le pone Y le es infiel a su marido Y el marido Que juega ajedrez Planifica todo un crimen Detalladamente De manera que jamás se entere Quien es el autor Hace que el amante de la mujer Sea el que mate a la mujer Lo obliga a matarla Mientras él está jugando una partida de ajedrez Y se levanta simplemente Al baño Cuando le toca esperar al otro Hace un estudio profundo De esta variante Y deja Hace una jugada Que deja pensando Él sabe que El contrario va a pensar Más de media hora Y finalmente Él utiliza esa media hora Para ir hasta donde están Los dos amantes Obliga al hombre A matarla a ella Y que huya Sencillamente Comete un crimen perfecto Estos dos cuentos De verdad Se los recomiendo Son relatos largos Los dos Están en este libro Cuentos de ajedrez Alrededor del tablero De verdad que vale la pena leerlo Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy No olviden Como de costumbre Suscribirse al canal Activar la campanita Para seguir disfrutando De todos nuestros videos Hasta la próxima